Hola, ¿cómo estás? Sé bienvenido un día más a mi canal. El día de hoy, como puedes ver, voy a enseñarte a hacer la elaboración de esta exquisita esencia de flor de azar. Estas son flores frescas que he estado recolectando. Algunas todavía están cerradas y ve qué hermosos los azares. Parecen de novia. Desprenden un aroma exquisito aquí en mi casa. Bien, pues como puedes ver, tengo alguna que otra oscura. Es porque comencé a colectarlas desde el día de ayer. Le voy a retirar todas las basuritas que pueda tener para poder comenzar con el procedimiento. Para esto, te indico que también puedes utilizar flor seca. Estas son 200 gramos. Si utilizas la seca, serán aproximadamente 50 gramos de flor. Y aquí tengo 450 mililitros de agua, casi 500 mililitros. Esto va a ir en función de la cantidad de flor y el agua. Para esto, la elaboración es muy sencilla. Vamos a llevar en una cacerola el agua a ebullición. Una vez que el agua esté hirviendo, vamos a hacer el siguiente paso. Así es que vamos a llevarlo al alumbre. Recuerda que el agua que estoy utilizando es agua mineral o agua destilada para una mejor conservación de la esencia. Una vez que el agua ya esté hirviendo, vamos a vaciarla en un bowl con mucha precaución. Y vamos a vaciar aquí las flores. Es bueno comentarte que las flores no las vamos a hervir. Únicamente las vamos a vaciar en esta agua hirviendo y las vamos a dejar reposar. Una vez que la hemos vaciado, vamos a removerla un poco para ayudarle a que empiece a soltar todo ese sabor. No sabes qué rico huele aquí en mi cocina. Es delicioso. Y ahora, simple y sencillamente, lo vamos a cubrir con un poco de papel film para evitar que los aromas se desperdigan y se mantenga toda el agua bien perfumada. Tras de preguntar por qué no mejor hervimos las flores si tenemos la esencia de inmediato. Se puede hacer, pero no es lo correcto, porque de otra manera te va a súper amargar si tú hierves estas flores. Así es que le vamos a dejar que el calor vaya disminuyendo poco a poco y estas flores vayan soltando su sabor. Así que la vamos a apartar, la vamos a poner en algún lugar seguro donde nadie se queme. Para esto es importante que tú ya tengas un frasco donde vamos a poner ya lo que fue la filtración de esta flor. Puede ser en un frasco transparente que tú tengas ya limpio o te sugiero de preferencia que lo hagamos en un frasco oscuro. Estos frascos oscuros, sobre todo, no sabes cómo te van a ayudar a la conservación de tus esencias. Así que yo lo voy a utilizar en este porque me interesa mucho que se proteja de la luz del sol y que le dé una vida más larga a nuestra esencia. Pero igualmente, si tú no tienes este, lo puedes poner en un frasco transparente y lo guardas en refrigeración. Así es que vamos a esperar a que pase el tiempo, lo vamos a filtrar y te voy a mostrar qué bonito nos queda y qué aromática va a resultar. Muy bien, aquí tenemos ya nuestras flores y ya las hemos dejado reposar 24 horas. Vas a darte cuenta que está muy adherido el papel film porque hizo una succión con el calor que tenía. Como te explicaba, no es necesario hervir estas flores en el agua mineral ya que si tú lo haces te va a dar un sabor muy amargo y lo que nos importa es tener el aroma y ese sabor tan agradable de la sal. Así es que vamos a destaparlo con mucho cuidado y como puedes ver el agua ya tomó un color muy diferente. Ha tomado una tonalidad amarillenta y las flores no parece que se hayan deshidratado ni nada por el estilo. Si nosotros lo hubiéramos servido, las flores hubieran perdido su textura y no hubieran soltado ese sabor tan sutil que es muy importante que tengan nuestras flores de asado. Ahora bien, solamente nos queda traspasar nuestro líquido que hemos obtenido. Para esto utilizo una coladera para evitar que se pasen las flores. Como puedes ver a través del embudo se nota el color amarillento que ha tomado nuestro líquido. Vamos a escurrirlo muy bien y de esta manera podemos tener ya nuestra esencia lista en nuestro frasco. Vamos a retirarlo y simplemente lo tapamos. Ahora sí ya está listo para poderlo meter al refrigerador. Te sugiero que le pongas aquí una etiqueta de lo que es, así mismo la fecha de elaboración porque únicamente nos dura seis meses en refrigeración. Y estas flores puedes utilizarlas ya sea que las diseques o las quieras hacer ahora sí en té, ya que no va a tener esa fuerza y esa intensidad para que lo puedas beber tranquilamente. Puedes ver, nos ha salido una gran cantidad de esencia de azar, la cual vas a poder utilizar en tus futuras preparaciones, ya sea pan de muerto, rosca de reyes, tus roscones, tu azúcar granulado y muchas cosas en repostería. Igualmente recuerda guardarlo en refrigeración. Si este vídeo te ha gustado por favor dale un me gusta, suscríbete si no lo has hecho y compártelo en tus redes sociales. Hasta la próxima.